Bienvenidos, bienvenidas a Casa América, a esta sala Iberia. Gracias por acompañarnos esta tarde con motivo de la proyección de la película Los confines del director mexicano Mitle Valdés, película del año 87, inspirada en la obra de Juan Rulfo. Esta es la primera actividad que tiene lugar en el marco del programa especial que se ha organizado con motivo del centenario del escritor mexicano. Bueno, Casa de América se suma a esta programación, a iniciativa de la Fundación Juan Rulfo y de la editorial RM. Quería en este sentido también agradecer al Centro de Estudios Mexicanos Urmán España por la colaboración en particular para esta actividad. Una programación a la que se suman además otras importantes instituciones como es el caso de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos esta noche al profesor Eduardo Becerra, profesor titular de Literatura Hispanoamericana de dicha universidad y también director del máster de edición de la Universidad Autónoma de Madrid, quien se le ha encargado de ofrecernos una charla en torno a esta proyección y también otras instituciones como la Biblioteca Nacional o la Fundación Ortega Marañón. Quería, antes de concluir, pues invitarles a que sigan acompañando esta programación aquí en la Casa de América y fuera de ella. En concreto en Casa de América tendremos dos sesiones del ciclo diálogos releyendo a Rulfo los días 22 de marzo y 29 de marzo. Oía algunos de ustedes, según entraban, que eran muy forofos de Juan Rulfo. Yo les recomiendo que no se pierdan este ciclo. El viernes 21 de abril tendremos también la lectura en el Zaguán de Casa de América de tres cuentos de El Llano en Llamas, en el marco de La Noche de los Libros y también la grabación del programa de Radio Nacional de España, La Estación Azul, que dedicará, entre otros, este programa a Juan Rulfo junto a Roa Bastos y García Márquez. Roa Bastos, como saben también, celebra este año su centenario y en el caso de Gabriel García Márquez celebramos el 50 aniversario de 100 años de soledad. Y por fin, el viernes 7 de abril tendremos aquí en Casa de América el espectáculo de narración oral Paso del Norte, que es una adaptación de cuatro cuentos de El Llano en Llamas a cargo de María Eugenia Márquez, que es una de las mejores cuentistas mexicanas. Así que les invito a que nos acompañen. Yo, sin más, les reitero el agradecimiento y paso la palabra al profesor Becerra para que nos ilustre. Por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Como ha comentado, se inicia con esta proyección el ciclo de actos conmemorativos del centenario de Juan Rulfo. Y bueno, yo también quería, no por repetir, pero sí agradecer a, ya que he sido invitado a presentar esta película, a la Casa de América y al Centro de Estudios Mexicano, es una de España, por las facilidades que han tenido para que esta proyección sea posible, así como el resto de instituciones. Bueno, a la autónoma no le voy a agradecer, que es mi institución. El resto de instituciones que... ¿Se ha apagado? ¿Sí? No, me apague. ¿Me apague yo? A ver, que la ha apagado ahí. A ver, las palacitas. ¿Qué manos? ¿Allá, no? Sí. Es que... Bueno, no lo voy a tocar. Y también lamentar, bueno, pues la ausencia del director, Mitel Valdez, por... Bueno, que por un problema familiar no ha podido venir, que estaba previsto que traer la proyección, hablará sobre la película y dialogará con el público. La película que presentamos hoy es Los Confines, una película de 1987, de Mitel Valdez, que es un director nacional en la Ciudad de México en 1949, docente de cinematografía también en México, y que es el director, el guionista y el responsable del montaje de esta película. Una película que se presentó a un buen número de festivales internacionales y que en su momento recogió numerosos elogios de la crítica. Pero yo me gustaría quizás destacar, y creo que es el aspecto más reseñable en este punto, que fue la... Lo más destacable es que fue la adaptación cinematográfica de la obra de Rulfo, que más satisfizo a su autor. Aunque solo la conociera, aunque Juan Rulfo solo la conociera por su guión, ya que cuando acabó de filmarse y de montarse, el autor de Pedro Páramo había fallecido un año antes. Es por todos conocido que las adaptaciones anteriores de obras de Juan Rulfo, sobre todo las más relevantes, fue la adaptación de uno de los cuentos del Llano en Llamas, Talpa, que también forma parte de esta película, y la propia de Pedro Páramo no habían dejado muy satisfechos a Juan Rulfo, como ha recordado también más de una vez el director de Los Confines. Por otra parte, Los Confines confirma una trayectoria por parte de Valdez, siempre muy atenta a la literatura de Juan Rulfo. Ya en 1982, Valdez había ganado un concurso convocado por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos con su proyecto Tras el Horizonte, un mediometraje que también está basado en uno de los cuentos del Llano en Llamas, en concreto de El Hombre. Y es un mediometraje que ofrece estrategias y planteamientos narrativos muy similares a los de Los Confines y que tendrán continuidad en esta película, alguno de los cuales me referiré después. Bueno, es un poco complicado hablar de una película cuando inmediatamente después van a asistir a la proyección. No les voy a contar el final, obviamente, aunque con la literatura de Rulfo los finales casi siempre se saben que no acaban muy bien. Por lo tanto, me ceñiré algunos aspectos que me parecen relevantes y que puedan acompañar o completar la proyección que viene a continuación. Hay un primer aspecto que me parece bastante interesante y que tiene que ver con los títulos de las dos adaptaciones de estas obras de Rulfo por parte de Valdez. Son Tras el horizonte y Los Confines que nos remiten en ambos casos a lo que podríamos llamar una lejanía extrema, a un lugar límite. Y me parece que es un dato muy relevante esta coincidencia, un dato nada casual y que comporta, en mi opinión, una lectura muy inteligente de la obra de Rulfo por parte del director de Los Confines. Yo creo que el gran tema de la literatura rulfiana uno de los grandes, pero para mí quizás el gran relato que cuentan una y otra vez las ficciones de Rulfo es lo que podría llamarse la travesía. No exactamente el viaje, sino un concepto más amplio que abarca el viaje, claro, pero que también comprende la huida, la persecución, en general desplazamientos llevados al límite y en cuyo final hay siempre, por lo general, un destino trágico y fatal en su literatura. Basta con recordar, pues, casi todos los cuentos del Llano en Llamas. Nos han dado la tierra, Talpa, Diles que no me maten, El hombre, Lubina, Paso del Norte, No oyes ladrar a los perros, e incluso creo que Pedro Páramo podría englobarse también en esta caracterización. Ya desde sus títulos, y por supuesto también en el desarrollo de ambos trabajos, ambas obras de este director inciden en este perfil. En ese sentido, también me parece que apunta en la misma dirección y que es muy relevante el hecho de que, en principio, el proyecto de Mitel Valdez para los confines incluía tres cuentos. Talpa, Diles que no me maten, y también Nos han dado la tierra, que finalmente sería descartado por el director para la realización de la película. Este Nos han dado la tierra es otro relato que, como los dos anteriores, Talpa y Diles que no me maten, se sostiene de nuevo una travesía con un final de nuevo donde aguarda la desesperanza. Es decir, que esta elección previa, los títulos de sus dos obras cinematográficas subrayan este aspecto clave, en mi opinión, de la obra de Rulfo, la que se fija en lo que podríamos llamar una herrancia sin redención posible en un continuo desplazamiento en cuyo final espera siempre una tragedia inexorable. Centré no me llamas en la película, Los confines, finalmente recoge los cuentos ya mencionados, Diles que no me maten, y Talpa, y en vez de Nos han dado la tierra, una escena, perdón, clave de Pedro Páramo, aquella en la que seguro, sin duda, ustedes la recordarán, aquella en la que Juan Preciado se encuentra con los dos hermanos desnudos, esa pareja original que vive no en el paraíso, sino en medio del pecado, y que, bueno, representa uno de tantísimos mitos invertidos que abundan en la literatura de Juan Rulfo. En este punto también, si tenemos en cuenta estas tres piezas diferentes, creo que conviene reflexionar mínimamente sobre la unidad de la película que ustedes van a contemplar. Me parece que es una unidad y una coherencia muy lograda, pero que yo diría que no es de carácter estructural, o más específicamente narrativo, sino que es una coherencia que se articula más bien sobre un plano entre temático y simbólico. Si los dos cuentos ofrecen ciertas marcas temáticas comunes que ya más o menos hoy he repasado, el viaje, el desplazamiento, dos travesías que buscan esquivar el destino, el capítulo de la novela de Rulfo, de Pedro Páramo, muestra unas vinculaciones más sutiles, pero igualmente sólidas. El título de la película, Los confines, viene y se basa precisamente en este episodio de Pedro Páramo, del momento en que la mujer, la hermana, le dice a su hermano, refiriéndose a Juan Preciado, y estoy citando, ¿no andará perdido? Acuérdate cuando cayeron por aquí aquellos que dijeron andar perdidos. Buscaban un lugar llamado Los confines y tú les dijiste que no sabías dónde quedaba eso. Así, esta escena, y a partir, esta escena, digamos, que puede considerarse germinal, de la película en tanto en cuanto le otorga el título, y su sentido nos remite a una situación que de un modo u otro es el hilo argumental de los otros dos relatos. El viaje a ninguna parte, el desplazamiento extraviado y sin rumbo claro de los personajes. Junto a ello, estos Adán y Eva incestuosos, ya expulsados del paraíso, cito una frase muy reveladora de la mujer, de la hermana, cuando le dice a Juan Preciado, no me ve el pecado, no ve esas manchas moradas como de giote que me llenan de arriba abajo, y eso es solo por fuera, por dentro está hecha un mar de lodo, le dice la mujer apreciado. Estos hermanos introduce una línea temática que también recorre de principio a fin los argumentos de Talpa y Diles que no me maten, que son los otros dos capítulos de la película, y que se unen a este tema del desplazamiento del viaje, que son sin duda el tema del pecado, el tema de la culpa, el tema de la redención y del perdón imposibles que están continuamente presentes en los confines. El marco de Pedro Páramo, esta escena de los dos hermanos con Juan Preciado, está al inicio, al final de la película, y en la transición entre los dos cuentos, lo que reforzaría esta estrecha unidad simbólica de las diferentes historias. Y con ello me parece que Mitel Valdez logra el objetivo que, según declaró en cierta ocasión, buscaba con esta adaptación, capturar el sentido de las historias, pero sin sustentarse en la literalidad de las ficciones. Sin embargo, además, o junto a esta toma de distancia respecto a esta literalidad, también me parece que paradójicamente hay un intento muy logrado de ser fiel al universo rullfiano, y es sin duda un logro de Valdez que hay que poner de relieve. Pienso que esta fidelidad está lograda sobre todo en ciertos recursos formales que acercan la letra de Rulfo a las imágenes de Valdez. En primer lugar, una economía y un laconismo narrativos que captan magistralmente el tono seco, directo y rotundo de la prosa de Rulfo. Junto a ello, el uso de la fotografía y una recreación de escenarios que transmiten el clima de los paisajes desolados rullfianos, las intemperies despojadas por las que se mueven los personajes, en medio de una soledad agónica. La mudez de los personajes, en una entrevista clave a una de las actrices de la película, destaca esto, que los personajes, como verán, prácticamente no hablan, casi no hablan, a lo largo de la película, subraya también esta sensación de desolación característica de los imaginarios del autor de Pedro Páramo. Y, por último, la utilización de la voz en off, un recurso expresivo muy arriesgado para su utilización cinematográfica, se muestra necesario para recrear otro de los recursos centrales de su literatura, el uso de la oralidad como un elemento articulador central de su poética. No me gustaría, por último, que dar a la impresión de que las destrezas de Mitelvalde se reducen exclusivamente y sin más a esa lograda adaptación de los elementos característicos de la literatura de Rulfo. Hay también, creo, hallazgos que suponen un acercamiento creativo a estos textos originales. Voy a destacar solo uno. En el episodio basado en Diles que no me maten, la presencia latente del hijo del muerto en diferentes momentos del relato subraya lo que sin duda es un elemento clave de la trama y su papel central en el desenlace de la historia, algo no tan evidente en el relato. Su presencia final como sombra culmina el carácter trágico, fatal y un tanto fantasmagórico de la historia en una resolución sin duda puramente cinematográfica. Camino, camino y no ando nada afirma uno de los personajes del hombre. Ya descansaremos cuando estemos muertos dice el narrador de Talpa. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después sentencia al narrador de nos han dado la tierra. Nunca nadie como Rulfo necesitó de tan pocas palabras para hacernos vivir de manera tan rotunda e inexorable el destino aciago. Nuestra condición fatal y condenada la intemperie que continuamente nos rodea. Mittel Valdés se aproxima con gran maestría en los confines a estas claves rulfianas. No puede haber mejor elogio. Muchas gracias y disfruten de la película. Gracias.